cuando en esos momentos yo me encontraba mi negocio cuando en esos momentos yo estaba en bocato comprando una cerveza tengo la factura la factura de la hora y todo y cuando yo llegué a mi negocio cuando llego a mi negocio y el presidente de la junta de vecinos me dicen mataron a fulano en cuenta yo con temor a mi vida me corté no estaba huyendo estaba en esto entonces cuando quiero entregarme a la seguridad de San Francisco Macorís no quieren que yo me entreguen porque quieren matarme querían matarme y yo creo que voy hacia la capital a entregarme porque tenía por mi vida y un policía me dijo a mí tú no dures que yo se febrero vivo mi vida por el periodo tanto preso con el tiro mi vida con un plan que tiene contra mí para matarme cuando yo soy que le llamo y tengo hoy en día de corta de persona hoy en día me ponen en querer ya a mí yo tengo hoy en día de persona que hoy en día vienen a ficaría y me ponen hoy en día de a mí en mis condiciones me maltrataron tengo los granos hinchados que no lo aguanto de tanto cuerpo que me dio el policía canario cuando hay un vídeo dice en el hecho de que me están acusando de que me están señalando cuando el pueblo que no sé de esto por eso es mejor una persona que estoy dando la cara de la justicia y alguien me quiere ya en contra de ellos que se acabe esto como son las cosas de la cosa conmigo en esos posibles momentos y le digo la autoridad en mi vida por el peligro tanto preso eso vamos